Hola, buenas tardes. ¿Sabes de dónde viene la palabra aquelarre? Todo el mundo sabe que es una palabra en euskera. Sí, Doroteo, pero hoy he descubierto algo súper interesante y os voy a contar no sólo de dónde viene la palabra aquelarre, sino cómo construir un mito moderno. Hace ya unos años estuve trabajando en una exposición que se llamaba Arte y Mito en el Museo de San Telmo, aquí en San Sebastián. Había montones de esculturas y pinturas que venían del Prado. Hablábamos de las historias de los dioses griegos gracias a obras de Rubens, Zurbarán o Rivera. Bueno, básicamente era que todos se lían con todos. El padre se lía con el hijo que tiene una madre que es su primo de a la vez su hermano que va a ser también su abuelo y acaban todos devorados por un bicho marino. Y aquí mi pregunta, ¿qué es un mito? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construye? ¿Esto sólo pasaba en Grecia hace 2.500 años o sigue pasando hoy en día? Los mitos son historias fantásticas en las que los protagonistas normalmente son dioses y héroes. Cuando hablamos de mitología nos viene a la cabeza rápidamente Grecia y Roma, los dioses del Olimpo, los espíritus del inframundo, héroes, cíclopes, arpías, Zeus, Atenea, Apolo, Medusa, Hércules, que era un maltratador, Perseo, que era un asesino, Saturno, que se come a sus hijos, así todos, surgen para dar respuesta y sentido a la vida. El origen del mundo, los fenómenos naturales, ¿por qué truena? Porque Zeus está enfadado, obvio. Al principio era una tradición oral y fue Homero quien puso todo esto por escrito. En la exposición, las fronteras entre mito y religión eran muy difíciles de explicar. Hay muchísimas ideas que vienen de siglos anteriores que influyen en las religiones mayoritarias modernas. Un dios que nos crea a su imagen, ese dios crea al hombre del barro, siempre hay mujeres vírgenes que dan a luz al enviado, milagros, catástrofes, todo eso se repite mil veces en todas las religiones antiguas. La cuestión es que, en cada momento, cada uno y cada una busca su manera de entender el mundo y lo hace con las herramientas que tiene. Pero a ver, ¿no habías venido a hablar de la palabra aquelarre? En Euskal Herria hay una fuerte tradición de brujería desde siempre. En las paredes de la iglesia del Museo de Santelmo hay unas pinturas que muestran nuestras tradiciones. La primera de todas, cuando entras, es una en la que se ve a un grupo de personas arrodilladas frente a Satán. Hace referencia a estas tradiciones antiguas, paganas, antes del cristianismo. Entonces, ¿esto es así desde siempre? Bueno, sí y no. Desde siempre ha habido hechiceras en todas las culturas, casi siempre mujeres, gente que conocía las hierbas y los honguentos y intentaba curar con ellas. Desde siempre ha habido gente que se comunicaba con dioses y espíritus. Y desde siempre ha habido quien leía el futuro en los pozos del café, el vuelo de las aves, la forma de las nubes. Pero la imagen que tenemos de bruja en la cabeza es bastante más moderna. Después de la Edad Media, ya hemos descubierto oficialmente América, estamos en Europa en plenas guerras de religión. La Iglesia Católica pierde poder y surgen los protestantes. En esta época, todos son herejes, todos son demonios. Y es en esta época cuando surge la idea de bruja moderna, con su escoba voladora, su gato negro. Pero la diferencia principal con las hechiceras de siempre es que las brujas tienen un pacto personal con el diablo. Siendo así, en estas sociedades ultra-religiosas y enfrentadas por ver quién cree más fuerte en Dios, las brujas se convierten rápidamente en el enemigo público número uno o en la excusa perfecta para llevar a quien quieras a la hoguera. Aquelarre significa literalmente el campo, la tierra del cabrón. Akerra, el cabrón que representa a Satán. Desde hace miles de años, las brujas vascas se reúnen en Zugarramurdi y se entregan a Satán. ¿Habéis visto las cuevas de Zugarramurdi? Si estáis por aquí a hacer una visita, merecen la pena. Desde hace miles de años entonces, bueno, tantos miles, ya hemos visto que la idea de bruja es algo más moderno. Parece que la primera vez que se habla de algo así como un aquelarre es en el 1370 en un juicio contra la condesa de Beitia. Condesa de Beití. Por lo visto, le pillan cogiendo unas hierbas para... sabe Dios qué. La hierba en cuestión tiene un nombre muy bonito, Alca. El prado de esa hierba, Alcalarre. Poco después, desde Europa, empiezan a llegar historias de quema de brujas. Navarra tiene una estrecha relación con Francia. De hecho, buena parte de Navarra está al norte del Pirineo. Allí empiezan a escuchar estas historias y a darle forma propia. Para cuando llega a manos de la Inquisición española, ya se ha impuesto este relato de brujas, aquelarres y la palabra aquelarre como el lugar donde las brujas se entregan al diablo. Con los procesos de Zugarramurdi, donde quemaron a un montón de brujas, vemos como la palabra y el concepto de aquelarre queda como algo propio de la cultura vasca y como una palabra propia también del castellano. En el resto de Europa se siguen utilizando términos como sábat o similares, pero esto ya es otra historia. Entonces, ¿toda esta idea que tenemos de los vascos y las brujas vienen de una señora recogiendo hierbas para sus vacas? No, para nada. Ya decíamos antes que los mitos surgen para dar respuesta y sentido a la vida. Hoy en día, casi todos sabemos que los truenos surgen porque las nubes tienen electricidad. Por lo menos, tenemos claro que no es porque Zeus está enfadado. La idea de aquelarre, de brujería, es una idea compleja que ayuda a dar sentido a nuestras vidas. Y es una idea que va evolucionando y cogiendo significados diferentes. Hoy en día, siglo XXI, hay mucha gente que hace una lectura diferente y ve en la figura de la brujería y en el aquelarre un acto de cuidado comunitario, de cercanía a la naturaleza, de protagonismo femenino, de contrapoder. Entonces, estamos ya ante el mito moderno de la brujería. Vuelvo a Grecia por un momento al mito de Medusa. Medusa pasó a la historia como la mala de la película en la mitología griega frente al héroe Perseo. ¿Qué hizo mal? Dejar que la violaran. Hace un par de años colocaron en Nueva York una escultura diferente. Es Medusa con la cabeza cortada de un hombre. Está justo frente al Tribunal Penal de Justicia, donde recientemente habían juzgado, por ejemplo, a Harvey Weinstein. La sociedad cambia, afortunadamente. ¿Es históricamente cierto y objetivo que el papel de Medusa o de las brujas fuera uno y no otro? Pues como si me preguntas por Peter Pan. La cuestión es qué construimos ahora con todo esto y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. En el caso de Medusa, el mito se reescribe de nuevo para dar un significado diferente. En la sociedad en la que vivimos, estamos constantemente construyendo nuestros referentes culturales. Para eso, cogemos historias de antes y les ponemos nuestros valores de ahora. A mí, mientras se hable de los temas que nos interesan, me parece estupendo coger de referente a una bruja, a Medusa o a quien haga falta para poder discutir del equilibrio del planeta, de comunidad o de feminismo. ¡Hablamos!